hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal y esta vez les traigo una fragancia que todos me han estado preguntando cuando haré la reseña el día de hoy la estaré haciendo desde la casa de carolina herrera ch men una fragancia con una belleza en el cuero con sus bordados en color rojo y su logo 100 ml y atrás sus bordados y su capa que es bastante bonito enlaza bien y con el logo de carolina herrera qué es esta fragancia su acorde bueno para mí es una fragancia que da ese aroma a cuero junto con toques de madera bastante rico cuando se lanzó esta fragancia y que fue un éxito total en el mundo de la perfumería del año 2009 fragancia que se puede usar de noche en otoño en invierno en esas tres estaciones en esas en esas dos estaciones y en de noche se puede usar esta fragancia bastante bien va a proyectar bien para tener una longevidad que no va a ser mala también va a ser muy buena la longevidad y va a ser una fragancia que los va a ser diferentes que los va a ser únicos cuando se aplican 6 atomizaciones a 7 atomizaciones porque es 6 y 7 porque esta fragancia tiene tiene una estela que no es muy pesada es una estela moderada pero aplicándose los 6 y 7 atomizaciones genera más estela que se va a sentir más el olor o el aroma a cuero más denso y eso nos va a dar una sensación de oler más fuerte hacia la otra persona que nos perciba o hacia donde vayamos una fragancia que derrocha calidad que derrocha sutileza que derrocha fineza y que no se puede pasar desapercibido con esta fragancia en un solo momento ya que fue una fragancia o es una fragancia que de 2009 ha creado un giro en el mundo de la perfumería completamente pero vamos a ver un poco de historia es una fragancia de la familia olfativa oriental especiada para hombres sus notas de salida no son extrañas bergamota toronja y hierba si se percibe completamente sus notas de corazón el azafrán la nuez moscada notas amaderadas jazmín y violeta cuando va llegando el secado esta fragancia lo que es el azafrán lo que son esas notas amaderadas junto con la mezcla de la violeta y del jazmín hace el toque inigualable de esta fragancia tan única una fragancia que la han querido imitar pero no es igualable una fragancia nunca va a ser similar ya que cada nota es puesta en diferente numeración o en diferente orden por ejemplo primera nota bergamota segunda nota azafrán son una nota jazmín si la quieren imitar tienen que probar entre esas tres pero como son fragancias que tienen muchas notas no logran darle el toque exacto se llega a inigualar en un 90 95 por ciento pero nunca se llega a clonar perfectamente sus notas de salida de perdón de fondos bastante interesantes es el musgo de roble amar vainilla cuero azúcar vetiver sándalo la musa y madera de cachimira una vez viajando por india tuve el honor el privilegio de sentir aromas naturales extraídas de maderas extraída de flores extraída de hierbas verdes extraída de plantas y son esencias sumamente puras no tienen nada de diluido lo que es en alcohol y puse a entrenar un poco mi nariz con estas esencias incluso debería comprar unas ya las acabé y son esencias que perduran todo el día y puedo decir que en esta fragancia lo que más se percibe desde el inicio es el toque cítrico muy levemente al secado el toque de vainilla pero muy muy levemente es ese olfato sólo de oler algo dulce suavemente acompañado de lo amaderado y el cuero que es lo principal esta es esa fragancia una fragancia que va a predominar lo dulce lo cuero y ese toque de esa sensación amaderada muy bueno aparte de eso en su longevidad 3 a 6 horas y su estela moderada y les comentaba 6 a 7 atomizaciones lo ideal para que la estela se sienta más fuerte precios 200 ml al alrededor de 76 dólares y los 100 ml alrededor de 50 hasta 55 dólares y pueden conseguir lo que es el estuche completo alrededor de 100 dólares que contienen los 100 ml y el shower gel y también si no estoy mal posee lo que es esto el aftershade cuando uno se rasura se le aplica para evitar sentir ardores entonces como conclusión un cuero suave dulce no empalagoso no agresivo más cautivador más sensual para una persona que no quiere pasar desapercibida y que quiere marcar la diferencia no llamando tanto la atención si es men de carolina herrera muchas gracias